Producciones El Pollo presenta... Yo soy Tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria ¡Doce uvas! Eh, ¿qué es esto? ¿Nuevo personaje? Somos uvas de fin de año ¿No conocéis la tradición de las uvas de fin de año? Consiste en comer una uva por cada campanada Mientras suenan las campanadas de medianoche Que marcan el inicio de nuevo año ¿Una por campanada? ¿Cómo? ¿O sea, doce uvas? Sí, doce uvas en doce segundos Cada vez que suena una campanada hay que comer una uva ¿Y no te atragantas? A veces, pero esa es la gracia A ver quién consigue comérselas todas sin vomitar ¿Y eso es un juego que te has inventado o...? Es una tradición real En España se hace siempre No sé cómo se aceleran otros países el fin de año Pero aquí es así ¡Ya están sonando los cuartos! ¡En breve te salen las gafanadas! ¡Preparaos! ¡Vamos! 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 ¡Feliz 2023! ¡A-acabó de...! Sí, se han comido a sí mismas. Son uvas caníbales. Producción es el pollo. ¡Os desea feliz año 2023!